Evita estos objetos en casa si quieres ser rica y suertuda. A veces, el camino hacia la riqueza no solo depende de nuestras acciones financieras, sino también del entorno que nos rodea. Según diversas creencias, ciertos objetos en nuestro hogar pueden estar repeliendo la prosperidad. Descubre cuáles son y cómo evitarlos para favorecer tu prosperidad económica. 1. Objetos rotos o sin reparar. Guardar objetos rotos o que necesitan reparación en tu hogar puede simbolizar una tolerancia hacia lo incompleto y lo disfuncional. Este ambiente puede influir negativamente en tu mentalidad y, por ende, en tu capacidad para generar riqueza. Reparar o desechar estos objetos puede ser un paso simbólico hacia la mejora en tu vida y tus finanzas. 2. Exceso de objetos de segunda mano. Aunque los objetos de segunda mano pueden ser económicos y sostenibles, un exceso de ellos podría simbolizar una mentalidad de escasez. Según algunas creencias, rodearse principalmente de objetos usados puede atraer energías pasadas y limitar la sensación de renovación y prosperidad. Considera equilibrar estos objetos con algunos nuevos que simbolicen frescura y abundancia. 3. Imágenes de pobreza o tristeza. Las imágenes en tu hogar tienen un fuerte impacto en tu subconsciente. Cuadros o fotografías que representen pobreza, tristeza o soledad pueden estar contribuyendo a una mentalidad de carencia. Opta por imágenes que representen abundancia, alegría y éxito para fomentar una mentalidad más próspera. 4. Acumulación de desorden y suciedad. El desorden y la suciedad no solo son desagradables a nivel físico, sino que también pueden representar un bloqueo mental y emocional. Un entorno desordenado puede simbolizar una mente desordenada y obstaculizar tu claridad y enfoque en tus objetivos financieros. Mantener un espacio limpio y ordenado puede ayudar a atraer energías positivas y favorecer la prosperidad. 5. Objetos que simbolizan la escasez. Ciertos objetos, como huchas vacías, carteras desgastadas o relojes que no funcionan, pueden simbolizar la escasez y la falta. Es importante que los objetos que representan tus finanzas, como carteras, estén en buen estado y que simbolicen la abundancia. Considera reemplazar o reparar estos objetos para reflejar una mentalidad de riqueza y abundancia. 6. Relojes detenidos o mal funcionantes. Un reloj que no funciona correctamente en tu hogar puede ser más que un simple inconveniente. En varias tradiciones, se considera que los relojes detenidos pueden simbolizar el estancamiento en diferentes áreas de la vida, incluyendo las finanzas. 7. Un reloj que no marca el tiempo adecuadamente podría estar reflejando una falta de progreso o crecimiento en tu situación económica. 8. Es importante mantener todos los relojes de tu casa funcionando correctamente. 9. Reparar o reemplazar los relojes detenidos no solo es útil a nivel práctico, sino que también puede ser un acto simbólico de poner en movimiento tus asuntos financieros. 9. Considera este acto como un compromiso con el avance y la mejora continua en tu vida, incluyendo tu prosperidad económica. 7. Exceso de artículos promocionales o publicitarios. Tener una gran cantidad de objetos promocionales o publicitarios, como imanes de nevera, bolígrafos o calendarios con marcas comerciales, puede ser indicativo de una tendencia a acumular cosas sin valor real o personal. Este hábito puede reflejar una mentalidad de acumulación de lo innecesario, lo cual puede estar relacionado con patrones de gasto impulsivo o falta de discernimiento en tus decisiones financieras. Reemplaza estos objetos con artículos que realmente te aporten valor y significado. Al optar por elementos que reflejen tus gustos personales, intereses o aspiraciones, estás creando un entorno que respalda tus objetivos y valores, incluyendo los relacionados con la riqueza y la prosperidad. Esta acción simboliza una elección consciente de calidad sobre cantidad, lo cual es un principio importante en la gestión efectiva de las finanzas personales. Revisar y ajustar los objetos en tu hogar puede ser un paso importante hacia la atracción de la riqueza y la mejora de tu bienestar económico. ¿Qué objeto vas a cambiar o eliminar primero para abrir el camino hacia la prosperidad? Dale me gusta a este video, compártelo para inspirar a otros y comenta tu primer paso hacia un hogar que promueva la riqueza.